Se reportan 13 muertes adicionales por COVID-19 en el estado. Uno de ellos era un hombre del condado de Oklahoma entre los 18 y 35 años de edad. Los números de los contagios y las hospitalizaciones actuales se redujeron en comparación con el día de ayer. Y hay un brote de contagios de coronavirus en la cárcel del condado de Tulsa. 84 reclusos y 6 trabajadores han resultado positivos al virus y docenas más se encuentran en cuarentena. Debido a esto, por su parte, el alcalde de G.T. Bynum informó que es necesario hacer algo al respecto, por lo cual hablará con los hospitales de la zona para identificar la severidad del asunto. El desarrollo de una vacuna contra el COVID-19 ha dado un paso para atrás. La farmacéutica Johnson & Johnson indicó que ha puesto en pausa la fase clínica del antídoto luego de que un participante reportara una enfermedad inexplicable. También en pausa un tratamiento de la farmacéutica L. Lilly por razones de seguridad. Los hospitales se preparan para un nuevo auge de casos durante el invierno. El promedio de nuevos casos ha llegado a los 50,000 diarios en Estados Unidos, pero esto podría cambiar si es que se detiene el uso obligatorio de cubrebocas, en especial durante reuniones en grupo. La situación del clima frío, a mayores concentraciones en espacios cerrados y poca ventilación que sin dudas contribuirá a un aumento en los casos durante este invierno.